Lamentablemente, con esta noticia, con esta información y con esta imagen, nosotros estamos en Anizacate. Miren lo que es esta calle. Se las voy a mostrar y seguramente el cámara le va a hacer un paneo de los dos lados. El agua que está bajando por la vera del río, por la vera de la ruta, mejor dicho, va hacia el río, para ser mejor explicado. Miren cómo va bajando por donde estoy ubicada. Esta es una calle. Miren, si yo transito por acá, camino tranquilamente. Obviamente, se ha convertido en un río, literal. Vamos a hablar con la intendenta de este lugar, Natalia Contini, para que nos comenten cómo es la situación ahora, porque ha sido una situación muy complicada la que han vivido aquí en Anizacate, muy cerquita de Córdoba capital. Esto pasó hace unos días, los primeros días del año. Ahora nuevamente está golpeada esta localidad. ¿Qué pasa? Esta agua está dirigiéndose directamente al río. ¿Cómo está la localidad? Bueno, el agua busca su curso natural, esa es una realidad, y nosotros como sociedad avanzamos en esos cursos de agua y construimos, más allá de que Anizacate es un pulmón verde, de que tiene muchísima naturaleza. Tenemos el río a mis espaldas. De forma paralela tenemos un arroyo. Ha caído más de 200 milímetros, lo cual es imposible de contener con los desagües tradicionales. Todo el agua que baja, baja de una zona, de un arroyo vecino, que es el de Falda del Carmen, ha provocado anegaciones de forma inmediata. Nosotros hemos ampliado la declaración de emergencia, declarando Anizacate, zona de desastre climático, porque realmente el resultado de estas tormentas consecutivas nos llevan a eso. Nosotros veníamos muy golpeados con la tormenta que se dio entre la noche del 31 y el 1 de enero. Pero logramos acomodar un poco la ayuda para que las familias estuvieran al menos con una habitación seca que garantizara que pudieran pernoctar. Pero bueno, el día miércoles 3 de enero volvimos a tener otra tormenta fuerte que también anegó todo Anizacate. Y ya ahora con esta situación que se desbordó, hemos ampliado la declaración de emergencia que teníamos y ya declaramos zona de desastre por tormentas, porque realmente es zona de desastre. Nuestras calles han quedado destruidas. No tenemos vías de conectividad habilitadas. Nosotros estamos atravesados por rutas provinciales que conectan Ruta 5, Ruta de la Bolsa, Ruta La Quintana. O sea que Anizacate es como el corazón que une a todas esas localidades, incluida la vecina Altagracia, que la tenemos muy cerquita. La situación en este momento. ¿Tenés personas evacuadas? ¿Qué te dijeron los vecinos? Te vi que estabas ahí hablando un poco con los vecinos, caminando cada una de estas cuadras, que por suerte ya el agua bajó. Bueno, decimos esto porque también para darle tranquilidad a aquellos familiares que estaban viendo TN, que nos preguntaban por sus vecinos, por sus familiares, que están un poco más lejos y estaban preocupados, porque esta zona también no tenía luz. Entonces era una comunicación bastante difícil. Fue un combo que es lo que te decía antes, que nos lleva a declarar esta zona de desastre climático, porque realmente eso es un desastre. Ya no hablamos de que son daños que podamos en el corto plazo solucionar, porque de hecho recién estuvimos trabajando con APRI, que es la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba, tratando de hacer una contención en el ingreso de Anizacate, que es por donde baja toda esta agua que ustedes ven acá, y es lo que llevó a tener toda la inundación en Anizacate y que anegó todos los accesos. Estén tranquilos en el sentido de que estamos, de que provincia nos está acompañando. Defensa Civil, Duare, TAC, todas las fuerzas de seguridad, bomberos, que fue la primera que llegó, nos han brindado un soporte para poder asistir a las familias. Nos queda empezar a trabajar ahora junto a Desarrollo Social de la provincia para poder asistir a las familias, que nuevamente han quedado con todos sus colchones mojados, la ropa, la mercadería, que hemos tenido daño en los techos y debemos de nuevo asistir también con chapas para brindarles una habitación seca, que es lo que se busca en esta situación de emergencia. Poder darles un poquito de tranquilidad y también a esos familiares que están tan preocupados, cuestión que es lógica, porque este desastre no ha sido menor, muy por el contrario. Me decías recién fuera micrófono que cayó bastante granizo. Esa situación también complicó. Seguramente hay daños materiales de vehículos, de techos, han hecho ya un relevamiento, ¿no?, teniendo en cuenta esta situación. Sí, sí, nosotros estamos ya desde las 7 de la mañana, que fue el momento en que dejó de llover. Estuvimos en el territorio haciendo el relevamiento junto a las fuerzas de seguridad, que son las que tienen el ojo técnico para poder evaluar el riesgo de una vivienda en su estructura y son los que nos acompañan en este proceso para poder ahora empezar a brindar la asistencia. Llobieron 200 milímetros, lo cual es muchísimo, y se pronostican más tormentas. Por eso es este trabajo en conjunto, junto con el área de recursos hídricos de la provincia, para encontrar una solución que sea dentro del corto plazo un poquito de alivio para Nizacate. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, por favor, gracias a ustedes y vamos a continuar trabajando. Gracias.